Con el foco puesto en la satisfacción del cliente, Mercedes-Benz Camiones y Buses robustece su programa de servicios y duplicará la capacitación a su extensa red de concesionarios. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una red que cubre casi la totalidad de nuestro país. Eso significa que todos nuestros clientes y no clientes tienen un concesionario muy cerca de su operación. Nuestra red se compone de 45 puntos desde Jujuy hasta Río Gallegos en el continente, pero también tenemos presencia en la isla. Y sumamos en total más de 2.000 colaboradores en nuestra red de concesionarios que está a disposición para atender las necesidades de nuestros clientes. Para nosotros la capacitación es clave, es importante. Por eso contamos con nuestro Training Center. Es un centro de capacitación o una institución que está certificada por Daimler Track para poder impartir nuestra formación a nivel internacional. Ese plan de capacitación lo volcamos adaptado, obviamente, de acuerdo a las necesidades que tengamos como mercado a nuestra red de concesionarios. Y por eso brindamos más de 1.200 horas de capacitación en 2023 y más de 2.000 participantes pasan por año en nuestro centro de capacitación justamente porque hacemos mucho foco en la formación en los distintos perfiles que trabajan en nuestra red comercial, ya sea ventas, como puede ser para el asesoramiento de nuestros clientes, como los temas técnicos específicos dentro de un taller. Nosotros estamos creciendo mucho desde la separación de las compañías en diciembre de 2021. Nosotros tomamos esta responsabilidad de lo que es la capacitación para Mercedes-Benz Camiones y Buses. Y ya en 2022, con 800 horas de formación y 1.200 participantes, tuvimos un granito, pero nosotros queremos ir por mucho más y para el 2024 queremos llegar al doble, a duplicar esa formación, llegando a las 1.600 horas y casi 3.000 participantes. La capacitación nosotros la brindamos siempre a nuestra red comercial. Esa capacitación, desde lo que es Track Training, se puede hacer básicamente de dos maneras para simplificarlo, que es la capacitación virtual, que ha tomado mucho auge después de la pandemia. Hemos crecido mucho en capacitaciones virtuales, ya sean sincrónicas o asincrónicas, es decir, con una persona del otro lado de la cámara o simplemente formación ya pregrabada, pero también con mucha formación acá en nuestro centro de capacitación. La capacitación virtual es un complemento, es clave, es importante, nos da mucha flexibilidad porque evitamos tiempo de traslados, viajes y demás que para una red como la nuestra, que es tan amplia, es importante. Pero concentramos también toda la capacitación en nuestro Training Center, un Training Center de última generación, que ustedes lo pudieron ver, justamente para poder multiplicar todo el conocimiento que nuestros instructores, que también están certificados afuera en Alemania, tienen siempre buscando tener la mejor red, una red profesional, una red para la excelencia. La certificación es un título internacional, nosotros al estar certificados como mercado y también al tener instructores certificados por Daimler Track, la certificación es un título que vale no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. O sea, una persona que hizo una certificación como especialista en diagnóstico o como asesor de servicio, es un título que vale ya sea acá en Argentina como en el exterior. Queremos seguir creciendo, estamos trabajando no solo con el equipo de Track Training para la red comercial, sino también con la ayuda de todos los sectores distintos de la empresa para seguir sumando formación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.